Víctor Vlogs Llegó dicha tarjeta y de que aún No se ha activado Esta tarjeta Entonces el día de hoy Vamos a tratar este tema Para resolver dudas Que tienen algunos de mis suscriptores O la gente que ingresa Al canal A comentar En los comentarios de que Ya les llegó dicha tarjeta Y no la pueden activar Entonces del lado derecho E izquierdo van a estar apareciendo Los comentarios que me han estado Compartiendo mis suscriptores De mi canal Y personas que también ingresan A mi canal A ver los videos Sobre la información De los nuevos programas y de las becas Entonces Compañeros Les tengo que dejar O les tengo que explicar Cómo se hará Este procedimiento Ya que Si ustedes recuerdan Yo les compartí De igual manera También va a aparecer La imagen De el video Donde yo Les compartí Perdón Ahora si Les vuelvo a repetir Que les compartí El video En referencia De que dieron La explicación Si Se dio la explicación En una conferencia Mañanera Con el presidente Y que estuvieron Encargadas O más bien Estuvo la secretaria Del bienestar María Luisa Alvores Y la Secretaria Ariana Montiel Si De igual manera Estaba la Persona encargada De la tesorería De la federación Galia Borja Entonces Compañeros Pues Este De esta manera Este Como se explica En esa conferencia Si Que obviamente También se los voy a dejar O les voy a dejar Dicho Link Para que ustedes Vayan a observar El video Que les compartí Que tiene más de una semana Si Ya van a ser Dos semanas Este Que compartí Ese video Y ahí Se explica Si Se explica Que Como se hará La entrega De Estos nuevos Apoyos En dicha tarjeta De el bienestar No Entonces Este Pues Les quiero Este Mencionar El paso Si El paso Que ustedes siempre Me han estado escribiendo Y que Estoy leyendo En los comentarios De que Ustedes marcan A El banco Y se puede decir Que ese sería El último paso Compañeros En lo que Explican Este O en lo que Explicó La señorita Galia Borja Que es la encargada De la tesorería De la federación Si Porque Allí En la imagen Que ella Comenta En esa conferencia Pues Debe de tener Tres procedimientos Si no más recuerdo O serían Cuatro procedimientos Porque El primero sería Este Que el gobierno Acredite Que se libere El apoyo Y luego La tesorería Hace el proceso Mediante El SPAY Y el SPAY Es el encargado De enviar Los recursos A las instituciones Bancarias Porque les Menciono Las instituciones Bancarias Porque Hay gente Que tiene Tarjeta De banorte Y obviamente Pues eso No va a influir No va a influir En que No se pueda Este Entregar Dicho apoyo En esa tarjeta El SPAY Trabaja Con todas Las instituciones Bancarias Como allí Lo explica La señorita Que es la Encargada De la tesorería De la federación Que es Galia Borja Y Que en el video Que nuevamente Les vuelvo A comentar Allí En esa En esa conferencia Que Este Otorgó El día 7 de febrero Este Se explicó Cómo se hará La entrega O la dispersión De estos nuevos Apoyos Entonces Este Compañeras Y compañeros Gente que ya Tenga esa tarjeta Obviamente Pues ya quiere Activar Dicha tarjeta Y que Cuando Los servidores De la nación Les entregaron Dicha tarjeta Les comentaron Que Este Durante 10 días AVE les iba a activar Esta tarjeta Y que Es el día de hoy Este Con fecha De 26 de abril Si Que aún No se les ha activado Dicha tarjeta Entonces Este Si ustedes Este Ponen un poquito De atención En el video Que les voy a compartir Y que les voy a dejar En la descripción De este video Y en los comentarios Los voy a dejar En un comentario Fijado El link Para que ustedes Vayan a revisar El video Este Pues allí Se puedan informar Más Y pueda Quedar Clara Más Información Se puede decir Que Este Para que no No se queden con la duda Que el banco Sería El último paso Y Si no se cumplen Los demás pasos Los demás Perdón Si no se cumplen Los demás pasos No se va Este A liberar El apoyo A su tarjeta Entonces compañeros Pues esta sería La información Este Sobre este tema Que Pues ya está En boga Antes era De que no había Tarjetas Y que El día de hoy Ya cuentan Con tarjetas Los beneficiarios De La tercera edad O Los pensionados Si Que se puede decir Que es la Pensión De los adultos mayores Y A mis amigos Los Las personas Con discapacidad No Entonces Este Pues espero Les agrade Este El nuevo formato Que estoy haciendo De esta manera Si Con imágenes A mis A mis Lados Y que Arriba van a estar Apareciendo Mis redes Oficiales Tanto de Youtube Como de Facebook Entonces Recuerden Síganme Síganme Tanto en Facebook Como en Youtube Para que puedan Obtener Dicha Información En la Próxima Entrega O en la Próxima Perdón En la Próxima Información Pues tengo Información Sobre El programa De Prospera Que por Allí Ya se Está Este Aclarando Un poquito Más El de Por qué Nos están Entregando Los apoyos En sus Tarjetas O en Las Perdón En las Tarjetas Anteriores Que ustedes Tenían Como Beneficiarios Y de Que por Allí Hay una Noticia Buena En el Siguiente Mes O en Los primeros Días De Mayo En Referencia De Que Podría Haber Ya Depósitos En Sus Tarjetas Entonces Compañeros Por aquí Vamos a Dejar Esta nueva Información Espero Te agrade Repetir Este formato Voy a Estar Dando La Información De Esta Manera Si Ya Que Si Tú Me Seguías En Mi Canal O Me Sigues En Mi Canal O Me Quieres Seguir En Mi Canal Pues Te Te Informo Que Voy Voy a Trabajar De Esta Manera En Entregar La Información Entonces Recuerda Yo soy Tu amigo Víctor Vlogs Y Nos Vemos En La Siguiente Información Chao Chao Bye Bye Víctor Vlogs